Especialmente a Rogelio por la recepción y felicitarlo también por todo el trabajo que hizo conduciendo la región centro en un momento muy, pero muy difícil, donde trabajamos juntos para justamente defender a la producción y logramos la quita justamente de estas retenciones nuevas que iba a ser un impuesto al valor agregado. Así que ahora acompañando a Maxi en la asunción justamente de la presidencia de la región centro y comprometiéndonos para defender la producción, para defender el trabajo de toda la región y trabajando por una Argentina federal para que crezca con producción, con paz y con progreso.